Una mujer descubrió la infidelidad de su esposo con la niñera gracias a una foto en el parque de Disneyland, California. A través de TikTok, la usuaria se hizo viral al contar su testimonio. Todo ocurrió cuando ella, su esposo e hijos hicieron un viaje familiar a Disney. La pareja decidió llevar a la niñera de sus hijos. Todo iba perfecto hasta que revisó las fotos y se dio cuenta que algo no estaba bien. En una de las imágenes, su esposo parecía muy cariñoso con la niñera en el asiento de atrás. Cuando siguió viendo las fotos, la mujer relata que se dio cuenta que era más que obvio que su esposo y la niñera mantenían un romance. Las fotos desataron problemas que terminaron en divorcio y, al poco tiempo, su exesposo comenzó a vivir con la niñera en la casa en la que antes habitaban.